Una ballena de la especie jorobada encalló en la rada de Puerto López, ya muerta el fin de semana último, avizorada por bañistas que recorrían la parte norte de este balneario. Al enterarnos del borramiento de la ballena de todos los organismos... GAD municipal, marina, policía, cuerpo de bomberos, usted sabe que la seguridad está al tanto de todo lo que está pasando en el cantón en estos momentos, y todos actuamos rápidamente. De acuerdo al diagnóstico, el mamífero habría recibido un golpe que le originó su muerte, y que por varias semanas, el cetáceo fue arrastrado por las corrientes marinas hasta llegar a Puerto López. Puede presumir que habría sufrido tal vez un golpe, y producto de eso se ha muerto. La columna está fracturada, posiblemente esta fractura es producida por un barco, un barco pasó por encima de ella y la fracturó. Funcionarios del Parque Nacional Machalilla, el último fin de semana, reportaron que una ballena estaba enredada, y a la deriva, lo que se presume que sea la misma quien cayó muerta en pleno feriado. Esa ballena nos reportaron que estaba enredada, la reportaron más o menos hace una semana. Fuimos a sacarle las redes, estaba completamente enredada, le sacamos las redes de todo lo que es la parte del abdomen, pero la cola estaba fracturada. El jefe del Retén Naval, su oficial Carlos Llerena Paredes, destacó la participación del COE Cantonal, quienes se unieron a la tarea de enterrar los restos de la ballena en el mismo lugar que se varó. Vamos a darle un poco más a la ballena para que se quede totalmente varada. Una vez que baje, es su totalidad de la marea, que es aproximadamente a las 11 de la mañana, estaríamos procediendo a hacer el hueco para enterrarle. Se espera que los restos de la ballena se deseque, para luego ser exhibido, quizás en el mismo lugar donde yacen los restos de otro mamífero que murió hace varios años, y que ahora el lugar se ha convertido en un museo, atractivo para quienes visitan el cantón, reconocido por la observación y cuidado de estos ejemplares, que esta vez nada se pudo hacer por salvarle la vida. En algún tiempo sacar los restos que pueden servir para hacer algún monumento como se hizo la otra vez con la ballena que está frente al hostal Mandala. Las autoridades hicieron un llamado a los bañistas y personas que transitan por este lugar en la parte norte de la playa, no acercarse demasiado por las bacterias que emana el cetáceo. Yo sí pediría a la comunidad que nos apoye no tocando la ballena, no viniendo a verla, alejándose de la ballena porque ellas producen gases y hay muchas bacterias, y la piel de ellas y de muchas bacterias. Entonces esa parte de putrefacción y esa parte bacteriana y viral nos puede pasar a nosotros, son enfermedades que nos pasan a los humanos.